No Ok homie, pues empezamos como siempre Sabes, creamos un nuevo mundo al azar Le ponemos sin Encontrarme a mi Ex Le ponemos mas opciones Del mundo, sin sin homie Y crear un mundo Entonces el reto trata de que debemos terminar Minecraft, pero si nos encontramos un Enderman, termina el video homie Ok, es así de fácil, así de rápido O sea la idea es intentar terminarlo De verdad, pero pues va a estar difícil ¿No? Lo único que puedes decir tú Pero en el end hay muchos endermans homie ¿Cómo lo vas a hacer? Es nuestra única regla a excepción O sea, en el end si podemos ver Enderman, pero en el overworld ni en el infierno Este, no los podemos ver ¿Me entiendes? Para poder terminarlo Porque es imposible terminar Minecraft Sin tener que ver un enderman En el end ¿Sabes? 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 Pero si nos lo llegamos a topar En algún lado, de cualquier lado De este mundo O del infierno GG homie Yo creo que la técnica aquí Es tener una cama todo el tiempo Homie O sea, que en todo momento Tengamos una cama Para dormir Para dormir Porque si se nos hace de noche Se nos aparece un enderman No ir a las cuevas Este, porque podríamos encontrar un enderman Así que buscar hierro De otra forma Yo me sé una técnica homie Lo más peligroso va a ser Cuando vayamos al infierno ¿Me entiendes? Ahí nos podríamos encontrar un enderman Pero yo creo que cuando vayamos al infierno Hay que poner los chunks A dos vato Y decirle a Diosito Que no se nos aparezca un enderman Carnal Porque si no Oye, hijo Tenemos para la cama Carnalito Lol, mira una de esas De brujas vato Se supone que aquí podría estar la bruja ¿No? ¿No? Pues me llevo esto Por favor que Ay vato Vi negro Y dije Es un enderman Carnal Es un enderman No mames Casi me cago del susto Mira, perfecto Tenemos al menos uno de hierro Para hacer Yo que sé El encendedor O el escudo Yo opino que busquemos mejor el hierro En el agua ¿Sabes? Sabemos que los enderman No pueden estar en el agua Así que Vamos a buscar Este Cofres del tesoro O cosas así ¿Sabes? Para encontrar un poco de hierro Sirve Sirve que exploramos un poco Estos lares ¿Sabes que estaría muy bien? Una villa Y dos viejas a la orilla Conseguir fortuna 3 Entonces Con fortuna 3 Conseguimos muchísimo oro Y los ojos de ender Los conseguimos con los piglins A la velocidad de la luz ¿Me entiendes? Vato Se nos está anocheciendo Cama Cama Luego Pendiente No queremos que nos anochezca Porque se nos puede Spawner un enderman Rápidamente Y se pueden teletransportar En el día Sacar Pos data Mi mamá dice Que tu voz se parece A la de Shaq Y de Scooby-Doo Pues frutifantástico Jumi Vato Tenemos villa Perfecto Wow ¿Por qué se está quemando? Tenemos charco de lava Jumi Tenemos El fortuna 3 Lo tiro Más que nada Más que nada Para tener Pepitas de oro Rápidamente ¿Me entiendes? Pepitas de oro Rápidamente Con eso conseguimos Todas las Los ojos de ender Conseguimos Pues todo ¿No? Todo lo que nos falta Y yo creo que con eso Se podría hacer ¿Sabes? Escucho un chorro De zombies Aquí abajo Mira si Empiezan a salir Muchos zombies Aquí abajo Hay una dungeon Vato Creo que si la hay ¿Eh? ¿La vida es un riesgo? Eh no hay nada Jejeje Bueno Hay Hay riesgos Que no siempre funcionan Se cancela todo Perfecto Silla de montar Vato Silla de montar Vato Silla de montar ¿Sabes lo que significa eso? Esto nos va a ayudar Mucho ¿Sabes? Porque Podemos ir al infierno Y no nos tenemos que topar Con ningún Este Enderman Porque nos vamos Lobo lobo para la lava Y nos subimos a un strider Vato A dos chunks Nada más ¿Sabes? Y todo por la lava Ok ¿Quién va a ser el indicado? Preferiría uno Que esté guardado Adentro de una casa ¿Sabes? Ok Ven aquí carnal Creo que si hago esto Uno se mete ¿No? Eh nada más uno ¡Uno! ¡Uno! Ok Palos y flechas Oye que caro vato Te pasaste de Lansation Necesitamos Tres Carnal Bam Bam Y luego Así ¿No? Bam Atril vato Entonces Nada más Fortuna 3 vato Solo podemos enfocarnos En Fortuna 3 ¿Ok? Tú Voy a hacer mi nuevo Deseo Lol Creí que era Fortuna ¿Sabes? Dije la primera Eso nunca pasa No No Tú no Todos los odio Es mejor Toque de seda O Fortuna 3 Creo yo que Fortuna 3 Te da más pepitas ¿No? Y en vez de un lingote Cocinado Podríamos conseguir Eh Dos lingotes ¿Sabes? Con Fortuna Vato Dime que se me va a romper El hacha de hierro Saqueo Deja de darme saqueo Quiero Fortuna Cúzguenme loco O me está dando Los mismos encantamientos O sea No me ha dado Ni una sola vez Fortuna Atracción Protección contra Explosiones Infinidad Toque de seda Y rompibilidad Dos otra vez Voy a intentar Con otro aldeano Un aldeano libre Que esté por aquí Ok Más vale que tú Si me des Encantamientos Que necesito Es posible Que se pueda buguear El aldeano Y que no me pueda Dar nada De lo que yo busco Saqueo 3 ¿What? Estoy a punto De tradiar algo con él Para ver si se resetean Los encantamientos O algo así Fortuna 1 Homie Se me va a salir Muy caro Conseguir 4 libros De esto Me saldría En 60 esmeraldas Y tengo 47 Debería agarrarlo así O sigo tradiando A ver si me sale Yo digo que nos puede salir Sabe Rápidamente O intentarlo Ay no me hagan Arrepentirme De no haber agarrado El Fortuna 1 Oh yeah Homie Ven con papi Traemos exactos Casi mira Listo Tenemos Fortuna 3 Papaloi Ok vato Pues vámonos Vámonos A conseguir El Fortuna 3 Y nos pelamos De una vez Sabes De una vez Cruz Este Para el infierno Sabes Sin más preámbulos Si vamos a perder O vamos a ganar Aquí lo vamos a descubrir Sabes Bato no he encontrado Ni hierro Ni oro Ni nada Sabes Ay perfecto Diamantito Dame 8 Ay perrillo Son 8 Yuhuuu No que tonto No que tonto Porque pique los 8 Nomás necesitaba 3 Para hacer el pico Meterle fortuna Y luego picaba Los otros Con fortuna Ehh No ando buscando oro Ando andaba buscando hierro Para hacer el yunque Mira Nada más me faltaba Uno de hierro Ya que estamos aquí Nos vamos al infierno ya O me hago full diamante Hacemos full diamante Entonces tío Pues tenemos el fortuna 3 Yo presiento que por aquí carlán Homie Cuidado Con los end Si nos topamos un enderman GG eh Homie no debería arriesgarme eh No debería arriesgarme Estoy arriesgando eh Ni siquiera me he hecho un escudo Y no me había dado cuenta Tengo un problema Ni siquiera tengo agua Bueno tengo dos problemas Ni siquiera tengo armadura Bueno tengo muchos problemas Pasa Me voy a matar Me puedo morir aquí eh Mira diamantes Otra beta de diamantes Y nos vamos al infierno Sabes Sabes arreglamos el pico Lo ponemos al 100 Y nos largamos carnal Lol 27 diamantes vato Me dan ganas de buscar Una beta más Vámonos Tenemos 34 diamantes Creo que la armamos Vámonos joven Vámonos al infierno Sabes Si vamos a morir Lo vamos a descubrir ahora mismo Sabes No se si es de noche de día Es de noche Deseen suerte Que no haya un enderman Allá arriba Se nos olvidó por completo carnal Para el infierno Juga Uno Dos Tres y cuatro Juga La bruga Voy a hacerme la La mesa de encantamiento eh Traigo todo para hacerme Para hacerme el menos Full protection o no Ok vámonos al infierno carnal Esto se acaba aquí Sabes Esto Se acaba Y te imaginas Te imaginas Mi suerte Y que aparezcamos En un bioma Donde aparecen los endermans Gráficos Al mínimo vato Que pase lo que tenga que pasar Miren el tamaño De esos guanos Son las partículas del portal Ok Me tiro a lo loco Y si caigo en lava Es que no quiero caminar En este bioma Sabes En este bioma Me voy a encontrar Endermans Uy que bueno que no me vente Mira ahí está toda la lava Necesito un strider carnal Necesito encontrar la forma de bajar Y acercarme a un strider Necesito un bioma rojo Necesito el hongo azul Sabes Con el hongo azul Lo tenemos hecha Juga Tenemos la silla de montar ¿Con polvo de hueso en serio? ¿Y en donde le doy? Hay que encontrar uno Donde hay árboles rojos ¿No? Me dan ganas de subirlo Chung Nada más una vez Vato Ahí voy Desearme suerte home De no ver nada Que no deba de ver Lo tenemos eh No me salgas Un enderman Por favor No me quiero Osea es que ni siquiera Me quiero meter Sabes Yo nada más quiero sacar De aquí Saco las varas Tiro por conseguir los ojos Con los aldeanos Eh Aquí está No 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 Ven Ven otra vez Ahí está tu bebé Lo tenemos carnal Yo lo único que quiero Son las varas de aquí Y me largo Sabes Tenemos que llegar a él Vato Y el vato se va A donde él quiere No Oh no es perrillo Ok Fortaleza vato Perfecto 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 vato Ahora si viene Lo chido Oh What the fuck Vato Está toda la Mova squad Aquí eh Tengo cinco varas Sin spawner vato Imagínate Imagínate cuántos Blaze nos topamos Que me ando yendo Con siete Te prometo que es cuando La gente se acuerda Porque me dicen Senpai No me lo creo No me lo creo Si no traigo saqueo Si no traigo saqueo No me lo creo Tres Tres cráneos Vato me he pasado Me he pasado Horas buscando Tres Tres cráneos Con saqueo tres Tal vez pongamos Meta de estrellas Y nos enfrentamos Al Wither también vato Al mismo tiempo No nos arriesguemos más Tenemos las varas ¿Sabes qué? Con esto Con el Alambique Alquímico Considero que mejor Consiguemos los ojos Dender Con un aldeano Vato Es aquí arriba eh Estoy buscando por dónde subir Jomi Yo me voy por aquí eh Oh oh No lo veo Vato Lo maté sin ver carnal Cómo te quedas No sé cómo estoy Estoy sobreviviendo Changuitos porque sea de día Afuera ¿Sabes? Es de día Jomi Ay es mediodía Jomi Oh yeah Jomi Lo logró señor ¿Lo logré? Nos falta nada más un aldeano Jomi Un aldeano libre ¿Sabes? Con un aldeano libre Podemos conseguir Todos los ojos Que necesitamos No puedo creer Es que no Ni siquiera puedo creer Que tengamos O sea las cabezas No tenemos saqueo No tenemos saqueo Y traemos tres cabezas Por favor Mi editora Jomi Cuéntame cuántos Wither maté ¿Sabes? No maté ni 20 ¿Qué probabilidades hay De conseguir Las tres cabezas Sin saqueo? Voy a poner una meta De 15 Y peleamos con el Wither Y eso al mismo tiempo ¿Sabes? Si llega Nos enfrentamos Contra los dos Son acumulables Ahí está la barra Lo bueno es que es fácil Conseguir Esmeraldas con ellos Se necesita como un stack Para que te den los ojos Más aproximadamente ¿Cómo puedo hacer Para conseguir un aldeano? Este no me sirve ¿Y si lo mato? ¿Y si lo matamos? Nadie me vio Dime que tú no Perfecto Tenemos uno aquí Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos Encerrar aquí Si lo conseguimos A la primera Ya se hizo la machaca Nada más es conseguir Esmeraldas Y nos vamos Ahorita mismo ¿Sabes? Vatos Hagan changuitos Todos hagan changuitos De que nos dé Ojos De Enderman Vato O sea Enderpearl Oh yeah Jomi Los tenemos Los tenemos Perfecto 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 Solo juntar Enderpearl Perfecto A juntar madera Los tenemos Los tenemos Y nos podemos ir ¿Sabes? A ver Me cuestan Cuatro Esmeraldas Y necesito Dieciséis Para no errarle Para no tener Que venir otra vez Necesito dieciséis Cuatro por dieciséis Son Cuatro por Diez cuarenta Cuatro por cinco Veinte Sesenta esmeraldas Sesenta y cuatro Esmeraldas Un stack Literal Y por cada stack De estos Conseguimos dieciséis O sea Necesitamos Cuatro stacks De estos Matemáticas Hijo Con los alegarás Pero los números No mienten Trabaja rápido Otra vez Tú trabájale Ok Tenemos ocho ya Eh Tengo doce Vato Pero irme con esta Sería muy limitado ¿Sabes? Me voy a ir así Voy a cambiar Lo otro por flechas Y nos vamos Vato Nos vamos de aquí Ok Mira Pues vamos a juntar ¿Sabes? Tenemos veintinueve niveles Aunque Oye Nos falta nada De nivel Y allá En las librerías De allá Lo encantamos Con Alicia Saluditos Allá apareció Vato Pues GG Rafa cumplió Junto Todo lo que faltaba Nos llevamos Nos vamos a enfrentar Al Wither Y al Dragón Al mismo tiempo Me llevo Todo Todo lo que tengo Aquí Y pues que sea Lo que tenga que ser Carnal Fuga La oruga Carnal ¿Eh? Perfecto Está para acá ¿Eh? Ay no quiero Ni voltear Ahí abajo Yo digo que ya Tiremos uno ¿No? Ya está para atrás ¿Eh? Te imaginas que sea Ahí donde no quería Entrar Estamos exactos ¿Eh? Con doce ojos Y se nos rompe Uno más Gigi ¿Sabes? Esto ya es como Por aquí Vato No te revientes Este ojo Nos está aguantando Como los champions ¡No! Hagan changuitos De que ya hay uno Es que este ya Se va a meter aquí ¿Eh? ¿What? ¿Me estás trolleando o qué? Se metió Por aquí ¿Eh? Si encontramos un enderman aquí Se acaba el reto ¿Eh? ¡Ah huevo! Poder cuatro Ven Fuego Poder cuatro Y rompible Ok Tenemos un arcazo ¡Ay! Perfecto Perfecto Aquí está Perfecto carnal Vato Y le faltaban los doce Si no encontramos Eso todo se Todo se ha ido prestando Perfectamente ¿Sabes? Hasta parece fríamente Calculado Homie Mira Hasta traemos la pólvora exacta Vato No me lo creo La pólvora Digo el polvo de Blaze No vamos a poder Hacer pociones Es que como voy a matar al Wither Me va a destrozar No tengo No tengo pociones Y nada más tengo tres manzanas Vamos a tener que arriesgarnos así Sin miedo Al éxito Vamos Entramos eh Ustedes tranquilos Y yo nervioso Esta es nuestra última opción En el peor de los casos ¿Vieron cuánta vida me quitó? Nada más un segundo O sea un solo Ustedes llegaron a la meta Homie Y yo cumplo Al mismo tiempo Ay que miedo Yo me voy No vato ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Dónde está? No vato ¡Suscríbete! 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 Son todas, va A reventarla No, falta una La más alta, ¿no? Fuelto, homie A huevo Fuelto, homie Que reaga, homie Que ninguna, que ninguna Dale, dale, dale Homie, que lo tronamos Lo tronamos, eh No está nada, eh Uno, uno, uno Homie, GG Oh, yeah, homie Tu senpapi Espero que te haya gustado este reto Nos lo pasamos muy, pero que muy Pero que muy bien Como ves, homie Matamos al Wither y al dragón Y logramos hacer el reto Al 100% Así que espero que apoyes este video Con un Mega Night, homie Tu senpai se despide Y nos veremos en el siguiente video Y si estás en Facebook Deja tu me encanta Homie Música 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 Música